El régimen cubano les prometió a varias familias en La Habana una vivienda en muy pocos días. Pero un año después las tiene olvidadas en un albergue cuyas condiciones tiene a varios niños enfermos. Rolando Nápoles con el informe. Yo lo único que quiero decir que el método utilizado por nosotros para sacarnos del edificio fue un método bajo. Un método estilo a la época de Batista. Nos amenazaron con traernos la policía. Si ustedes no salen, nosotros vamos a traer a la policía. Elena Rodríguez dice que luchó muy duro en la clandestinidad en Cuba contra la dictadura de Batista. Pero hoy ella se siente engañada porque la otra dictadura que ella ayudó, la de los Castro, la tiene olvidada en este albergue en La Habana. Me siento mal de que hayan utilizado este método. Porque yo luché mucho por esto en la clandestinidad. Para ahora estar recibiendo ese mal encuentro, esa mala situación. Es que como Elena varias familias en La Habana, el régimen les dijo que estarían unos días en esta antigua escuela, convertida en albergue en Arroyo Naranjo. Pero llevan allí más de un año, en condiciones tan duras que ya hay hasta niños enfermos. Así lo muestra un reportaje del periodista independiente cubano, Vladimir Turró Paez. Mis niños, ahora en este momento, me acogí un pétero, supuestamente sana. Mi niña sube ingresada también, porque decían que tenía el dengue. Residentes en este albergue en el poblado habanero de Las Guásimas. Dicen que los trasladaron allí, después de que se derrumbó una parte del edificio donde vivían. A otros los desalojaron a la fuerza de otra edificación, que ocuparon de forma ilegal. A todos el régimen les prometió, llevarlos a una villa con todo. Y esto fue lo que recibieron. Va a ser un año, ahora el día 26, que nos trajeron para acá por tres días. Y entonces nos tiraron aquí, aquí es tu visión. Aquí los niños, la mayoría han cogido sarnas, llenas de grano. Las familias cubanas en este albergue en Arroyo Naranjo, no solo se sienten engañadas por el régimen, que les prometió la rápida entrega de una vivienda. También porque les dijeron que no recogieran todas sus pertenencias de sus viviendas originales, porque la policía las cuidaría allí. Pero pasado ya un año, a muchos les robaron de todo. Robaron refrigeradores, lavadoras, ventiladores. Y lo que temen muchas de estas familias hoy en este albergue en La Habana, es que siguen esperando varios años más por la casa prometida. Recordemos que en Cuba hoy hay casi un millón de viviendas en déficit en toda la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.